Un menor de 11 años de edad murió a causa del dengue en Jalisco. Es el primer deceso por esa causa en nuestra entidad. Según lo detallado por la Secretaría de Salud Jalisco, el pequeño era habitante del municipio de Tolimán. En la semana epidemiológica número 28 se han presentado un total de 66 casos, de los cuales 51 son de dengue no grave, 11 con dengue con signos de alarma y 4 casos graves.